Bueno amigos, estamos con el Caballo Azul, Juan Francisco. Juan, te integras desde el inicio en esta pretemporada. Háblanos tus expectativas para esta temporada 2017-2018. Primeramente, gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí. Estamos poniéndonos ready para la temporada que se aproxima ya en varias semanas. Sabes que está la vuelta de la esquina y creo que la práctica y el preparamiento son los primeros para esto. Así que como están todos los muchachos aquí, dando el 100%, yo también vine a integrar a este gran grupo que hay aquí de jóvenes trabajando. Entonces, creo que todos tenemos la misma meta que es aportar un poco de granada y arena para tener lo que queremos que ganara. El año pasado fue una temporada difícil. Sin embargo, muchas cosas quedaron en el olvido luego de tu actuación en la final. Y esta temporada quizás muchas cosas serán diferentes. ¿Tu mentalidad para este año? Mi mentalidad es todo diferente. Todo ha sido renovado. Y nada, el año pasado sí tuve una pequeña mala temporada, pero creo que de las cosas malas uno aprende. Y nada, al final de la serie final pude ayudar al equipo, que era lo que se quería para poderlo tener campeonato. Y creo que ahí me sentí más contento que cualquier cosa que yo había hecho porque pude aportar en el equipo para tener el campeonato. Muchos quizás desconocen que quizás tu baja en la temporada pasada fue debido a una lesión. Sin embargo, este año te vemos en mejores condiciones físicas. Háblanos sobre tu lesión, cómo ha progresado y cómo va tu salud. No, gracias a Dios estoy 100% de mi salud y la lesión que tuve del tendón de Aquiles ya es lo que está bien. Le doy la gracia a Dios que me da la oportunidad de estar 100%. Y nada, el año pasado como tú y Moisés, nadie se enfocaba en que yo vine de una operación. Una vez se enfoca en lo que se está haciendo en el momento. Pero ya, como te dije anteriormente, ya eso pasó. Vamos con una nueva meta este año, un nuevo propósito. Y creo que la cosa toda va a salir diferente a lo que fue el año pasado. ¿Se considera Juan Francisco un líder dentro de la Cueva Azul? No, no me he considerado líder. Creo que soy uno como los demás. Los niños que tienen un poco más experiencia que algunos, que son de los más jóvenes. Pero soy un jugador igual que los demás y creo que nunca me voy a considerar líder de nada. En lo que puedo ayudar a uno de los muchachos jóvenes en decirle algo, lo hago con todo el corazón. Porque cuando fui novato tuve mucha gente que me daba consejos para mi bienestar. Y hoy en día todo eso que aprendí puedo ayudar también a los demás. Dice el gerente general, Junior Novoa, que este año tiene muchos más retos que el año pasado. ¿Qué mensaje tiene Juan Francisco que dar a la fanaticada suya? No, a la fanaticada nos sentimos orgullosos de ellos, de verdad. El año pasado le dimos lo que ellos tanto merecían, que era la corona. Este año le pedimos que sigan con el mismo amor, el mismo entusiasmo, el mismo cariño. Dándonos ese gran apoyo. No importa la situación, en los momentos malos, los buenos. Esperemos que siempre estén ahí con nosotros. Y que recuerden que nosotros salimos a darle 100% al terreno de juego para darle una corona a ellos. Gracias Juan. Gracias. ¡Gracias!